Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Mi nombre es Bryce Moure, soy desarrollador de software profesional desde hace más de 10 años. ¿Quieres dar un salto de calidad y productividad programando apps en Xcode? Hoy vamos a conocer los 20 atajos que nos van a permitir trabajar de una forma más rápida y eficiente. ¿Preparado? Pues comenzamos a picar. Bienvenidos a MoureDev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Para mejorar como programadores debemos tener en cuenta muchos factores, aparte de la calidad de nuestro código. Uno de los factores más importantes es lo productivos que seamos con nuestras herramientas de trabajo. Que por supuesto, si hablamos de desarrollo en entornos Apple, estamos hablando de Xcode. Pero antes de comenzar a hablar de atajos, quiero contarte que me hace muy feliz que vuelva a estar colaborando con el canal Hostinger. Hostinger es una empresa a nivel mundial de alojamiento de sitios web. Podremos crear webs muy rápidas y abajo. Muchas veces ya he dicho en el canal que si quieres dedicarte al mundo del desarrollo, es muy importante tu presencia en la web, en redes y en internet en general. Por eso, si estás pensando en crear tu sitio web personal o tu portfolio, Hostinger es perfecto para ello. Ya que tendrás planes específicos para utilizar, por ejemplo, WordPress, que te va a permitir crear una web profesional de forma muy simple. Y si aún buscas servicios más específicos, decirte que Hostinger también cuenta con servidores dedicados con VPS para crear proyectos a gran escala. E incluso servicios para que puedas publicar tu propia tienda online. Gracias a esta colaboración, todos los miembros de la comunidad tenemos un descuento del 7% en todos los productos. Lo único que tienes que hacer es utilizar el cupón MOUREDEV. Toda esta información relevante te la dejaré en la descripción y en el comentario del vídeo. Muchísimas gracias a Hostinger por colaborar con el canal. Este tipo de apoyos me permiten seguir creando contenido cada vez de más calidad. Así que también te agradezco que me dediques estos segundos dentro de cada tutorial. De nuevo, muchísimas gracias. Y ahora sigamos con el tutorial. Cuando hablamos de atajos nos referimos a la combinación de dos o más teclas de nuestro teclado. Debes conocer que en algunos casos esta combinación de teclas puede ser de hasta 3, 4 o 5, ahorrándonos tiempo y permitiéndonos ser mucho más productivos. Y por supuesto, volviendo nuestra forma de trabajo mucho más profesional. Algo esencial si queremos seguir mejorando como programadores. En este vídeo vamos a ver los 20 atajos que yo personalmente más uso a diario. Pero yo te recomendaría que poco a poco fueras memorizándolos. No tienen por qué ser los 20 a la vez. Pero sin duda, una vez los vayas conociendo, descubrirás que merecen mucho la pena. Para ver todos estos atajos de Xcode, tengo abierto aquí nuestro proyecto del curso de SwiftUI. Una serie de tutoriales que si aún no has visto, te las dejo por aquí arriba. Por supuesto, para poner en práctica estos atajos vale cualquier proyecto. Conozcamos que las acciones de los atajos pueden estar representadas con diferentes opciones de los menús o por diferentes botones de nuestro ID. En la gran mayoría de los casos, podremos ver cómo utilizar un atajo desde el menú y observando la combinación de teclas que se nos indica. Decirte que para utilizar atajos también llamados shortcuts, utilizaremos principalmente combinación de 5 teclas. La primera es la tecla CMD o tecla Command. También utilizaremos la tecla Alt o llamada Option, así como la tecla CTRL o Control. También será muy habitual utilizar la tecla Shift. Y por último, las flechas de desplazamiento derecha-izquierda, arriba y abajo. Una o varias de estas teclas especiales combinadas entre sí o con alguna otra tecla del teclado numérico o de caracteres. Vamos a dividir estos 20 atajos más utilizados en diferentes grupos. Grupos de ejecución, grupos de visualización, de archivos y de desplazamiento o búsqueda. El primer atajo será el de ejecución. Cómo podemos arrancar nuestra aplicación, el equivalente a pulsar la tecla Play. Para ello será tan fácil como pulsar Command-R. Vemos que nuestro proyecto se construye y se inicia. Por contrapartida, si lo que queremos es detener nuestro proyecto, pulsaremos Command y punto. A veces no queremos lanzar nuestra aplicación, lo único que queremos hacer es construirla. Ver que de verdad no posee ningún error antes de lanzarse. Para ello utilizaremos Command-B y simplemente se construirá y nos dirá si hay algún problema. Tan importante como comprobar que nuestra aplicación no tiene errores durante su construcción es ejecutar test. Para lanzar test, en caso de que nuestro proyecto los posea, lanzaremos la combinación de teclas Command-U. Pasemos a los comandos de visualización, que hace referencia a cómo vemos nuestro ID y nuestro código. Sabes que Xcode tiene diferentes zonas. La zona del navegador donde están todos los archivos, que podemos mostrar o ocultar con este botón, y también con el comando Command-0. A la derecha tenemos el inspector, que también podemos mostrar o ocultar con este botón arriba a la derecha. O con la combinación esta vez de tres teclas, Command-Shift o también llamado Option y el número 0. Por último, en la zona inferior tendremos la zona de debugger, o de consola, que se nos abre automáticamente al ejecutar el proyecto. Pero que también podremos activar con la combinación de teclas Command-Shift y la letra Y. Atendiendo también en la visualización, si nos encontramos en cualquier fichero de texto, como este con código Swift, debes saber que en cualquier aplicación de macOS podemos aumentar y disminuir el tamaño de la fuente. Será tan fácil como utilizar la tecla Command y el símbolo más para aumentar el tamaño, o la tecla Command y el símbolo menos para disminuir su tamaño. Algo importantísimo siempre que estamos programando, como comentar código de una forma muy rápida. Simplemente nos debemos colocar en la línea que queremos comentar o seleccionar el bloque de código y pulsar la combinación de teclas Command-Shift y el número 7. Así veremos cómo se comenta el código. Por supuesto, si lo queremos descomentar, volveremos a seleccionar todo y a pulsar otra vez Command-Shift y 7. Así de fácil. Otro comando esencial si nos queremos convertir en buenos programadores. Es importantísimo que nuestro código aparezca bien organizado. Por ejemplo, no tendría sentido que la estructuración de nuestro fichero sea algo así, ya que no nos ayuda a visualizar correctamente la estructuración del mismo. Para ello, si queremos organizar el código, igual que cuando estábamos realizando un comentario, debemos colocarnos en la línea o seleccionar el grupo de líneas que queremos organizar. En ese momento pulsaremos la combinación de teclas Control y la letra I. Ya vemos cómo se organizan automáticamente. Lo que yo recomiendo siempre es añadir a esta combinación de teclas previamente la combinación Command-A, ya que con Command-A seleccionaremos todo el contenido de nuestro fichero de texto. Y a continuación sí que utilizaremos el atajo Control-I, quedando perfectamente estructurado todo nuestro código. Pasemos a hablar de atajos para archivos. Para crear un nuevo archivo fichero, utilizaremos la combinación Command-N, pudiendo seleccionar del listado el nuevo tipo de archivo que queremos crear. Por otra parte, si queremos crear un grupo, utilizaremos la combinación Command-Option y también la letra N, creándose un nuevo grupo en el inspector de archivos, pudiendo añadir en este los ficheros que querramos, permitiéndonos así organizar mucho mejor todos nuestros archivos en nuestro proyecto Dexscope. Veamos el último bloque de atajos, referentes a desplazamiento y búsqueda. Si utilizamos combinaciones de las teclas Command-Option y Shift más las diferentes flechas de desplazamiento, podremos movernos por nuestro código de formas diferentes. Utilizando la tecla Command y las flechas derecha e izquierda, nos desplazaremos al principio y al final de la línea. En cambio, con la tecla Command y las flechas arriba y abajo, nos desplazaremos al principio y al final de nuestro fichero. Si utilizamos la tecla Alt, también llamada Option, más las flechas derecha e izquierda, nos desplazaremos al final de cada palabra de nuestra línea. Y si nos desplazamos de derecha a izquierda, se colocará al principio de cada palabra. Y por supuesto, si seguimos avanzando más allá de la línea, saltaremos a la siguiente línea y nos seguiremos desplazando de la misma forma. Siempre sobre palabras, no sobre símbolos. Si con la tecla Option ahora combinamos las flechas arriba y abajo, nos desplazaremos de línea en línea, colocándose el cursor al final de cada una. En cambio, si nos desplazamos hacia arriba con la tecla Option, nos colocaremos siempre al principio de cada línea. Por último, nos queda la combinación de la tecla Shift más las flechas. Combinación importantísima. ¿Por qué? Porque nos va a permitir seleccionar texto. Si pulsamos la tecla Shift y nos desplazamos hacia la derecha o hacia la izquierda, verás cómo se selecciona de letra a letra. Y si nos desplazamos arriba o abajo, seleccionaremos la línea completa. Muy importante combinar este atajo para realizar comentarios sobre nuestro código. Seguimos hablando de desplazamiento de nuestros ficheros. Si utilizamos el atajo Command L, nos aparecerá este pop-up para introducir la línea a la que nos queremos desplazar. Por ejemplo, voy a escribir la 15 y pulsar Enter. Ves cómo me desplazo directamente a esa línea. A través de diferentes ficheros de mi app, puedo desplazarme entre ellos de una forma muy rápida, utilizando la combinación de teclas Command, Control y la flecha hacia atrás. En cambio, si pulsamos la combinación de Command, Control y la flecha hacia adelante, nos desplazaremos en este sentido entre los diferentes archivos que hemos abierto. Esto nos viene muy bien si conocemos ese orden en el que nos hemos ido desplazando. Pero imagínate que quieres abrir un fichero concreto. De ese fichero conoces el nombre. Pero si trabajas con proyectos muy grandes, puede ser que te lleve un tiempo encontrarlo entre toda la jerarquía de archivos. Imagínate que queremos abrir el fichero que se llama MapView. Será tan fácil como utilizar el atajo Command, Shift y la tecla O. Se nos abrirá un pop-up en el que podremos comenzar a escribir. Voy a empezar a escribir Map y ya vemos cómo nos deja abrir diferentes objetos que contienen la palabra Map. La gran mayoría son del sistema, pero hay uno que se llama MapView, que se corresponde con la vista que queríamos seleccionar. Si hacemos clic o pulsamos Enter en esa opción, se nos abrirá directamente. Hablando de desplazamientos entre archivos, uno de mis favoritos. Cuando tenemos abiertos varios archivos, que si sabes, si haces doble clic, se abrirán en esta parte superior de nuestro Xcode. Si nuestro proyecto es muy grande, puede que perdamos el foco de dónde se sitúa ese archivo en la jerarquía. Vemos que se selecciona, pero en el momento que tenemos muchos ficheros o que incluso ha aparecido un scroll en esta parte de navegación, nos puede resultar complejo localizarlo. Si utilizamos la combinación de teclas Command, Shift y la letra J, veremos cómo se selecciona con este azul en la jerarquía de archivos, permitiéndonos localizarlo muy rápidamente, incluso si se encontraba en un grupo cerrado. Vuelvo a utilizar Command, Shift, J y vemos cómo se despliega el grupo y se nos selecciona de nuevo. Volviendo a un archivo concreto, debes saber que utilizando el atajo Command, F, nos aparece la opción de buscador para buscar algo dentro de este fichero, únicamente dentro de este. Si escribo Swift, vemos cómo aparecen seleccionadas todas estas ocurrencias de la palabra Swift. También es muy importante conocer la combinación de teclas que nos permiten un refactor, cómo se nos permite modificar el nombre de una variable o referencia en todo nuestro fichero. Simplemente con colocarnos en ese punto y utilizar la combinación de teclas Command, Control y E, podremos cambiarle el nombre y una vez pulsemos Enter, se cambiará en todos los lugares donde aparezca este mismo nombre en nuestro código. Hemos visto cómo realizar búsquedas dentro de un fichero, pero ¿cómo haremos si queremos realizar búsquedas dentro de todo el proyecto? Utilizaremos la combinación Command, Shift, F, viendo en el navegador cómo nos situamos en esta opción de búsqueda, el cual nos permite buscar, por ejemplo, la palabra Swift en todo nuestro proyecto o incluso seleccionar en dónde queremos buscarlo en concreto. Por ejemplo, solo en el grupo Views. Si lo vuelvo a ejecutar ahora, vemos que los resultados son menos, ya que hemos acotado ese rango de búsqueda. Y ya por último, ¿cómo realizar un refactor a nivel de proyecto, no solo a nivel de fichero? Utilizaremos la combinación de teclas Command, Option, Shift y la letra F, apareciendo la opción de buscar una palabra y reemplazarla por otra. Aquí abajo escribiremos un nuevo nombre y podremos ir reemplazándola de una en una o reemplazar directamente en todo el proyecto. Espero que te hayan resultado muy útiles estos 20 atajos de Xcode. En el momento que los conozcas todos, podrás trabajar de una forma muy rápida y eficiente. Y tú mismo comprobarás cómo acciones que antes te llevaban mucho más tiempo, ahora son prácticamente instantáneas. No te preocupes si no te acuerdas de todos, por supuesto, es algo que a medida que los vamos utilizando, los vamos memorizando. Muchísimas gracias por tu tiempo. Si te gustan este nuevo tipo de tutoriales, lo único que te pido es que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que me dejes un like y me cuentes en comentario qué te ha parecido. Recuerda que también puedes seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram como arroba mouredep. Y por supuesto, en Twitch, donde realizamos transmisiones en directo todas las semanas hablando de tecnología y programación. Nos vemos muy pronto. Te espero en el próximo tutorial. ¡Hasta otra, Hackermen! ¡Gracias! ¡Gracias!